El es el pequeño Ángel Jesús, tiene dos años y acude a la sala de estimulación temprana del Centro de Salud de la Comunidad Emilio Carranza, perteneciente al municipio de Sautla. A través del juego desarrolla su imaginación, habilidades intelectuales y el trabajo en equipo. Ya, ya, bravo, 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 bravo. Está muy bien y tienen una atención buena y pues esta estimulación temprana está muy bien para nuestros niños que a veces nos ayuda mucho y a ellos para aprenderse a mover, a jugar o distintas cosas que nos enseñen acá y pues está bien. Esto fue posible gracias a la rehabilitación y ampliación del Centro de Salud Emilio Carranza, el cual atenderá a 2.530 habitantes de las localidades de Amahac, Las Minas, Ocopipila y Xilo, Xotititlán. No, no, no teníamos eso y pues sí, sí está bien. Pues muchas gracias por este espacio y ya que les ayuda mucho a nuestros niños. La infraestructura de salud fue inaugurada por el gobernador Rafael Moreno Valle por un monto de inversión de más de 3 millones de pesos. Reitero nuestro compromiso con la salud de todos los poblanos. La salud es el derecho de todos los ciudadanos. No puede ser el privilegio de los que tienen dinero para pagar un médico particular o ir a un hospital privado. Yo creo que los habitantes de esta Junta Auxiliar deben estar muy contentos de ver su nuevo centro de salud. Hoy queda a disposición de todos los ciudadanos del municipio el centro de salud de esta Junta Auxiliar, mismo que requería una ampliación y mejoramiento de servicios. El centro de salud cuenta con consultorio de medicina general, dental, sala de expulsión, área de estimulación temprana, farmacia, sala de espera y un teléfono rojo. Porque es bien para toda la gente que venga a consultar y los atenderán bien. Porque algún paciente tenía que ir afuera en otro hospital y ahorita pues gracias a Dios aquí ya los pueden atender a la gente. Hay más doctores. Finalmente se entregó una unidad móvil de salud para atender a 18.418 habitantes de comunidades alejadas y con difícil acceso del municipio de Sautla, la cual requirió de una inversión de 2.870.000 pesos. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.